El abuso en el consumo de bebidas alcohólicas puede ser nocivo para la salud. Grupo Multimedia, el diario de Coahuila, presenta Si lo que buscas es el camino del sabor, aroma y cuerpo de un buen vino, estás en la ruta correcta. Ruta Sommelier, la ruta del sabor. Bienvenidos. Conociendo la ruta. Conociendo la ruta. Sommeliers, enólogos y expertos en vinos que nos han enseñado mucho a disfrutar de una buena copa de tinto, rosado o blanco. Acompáñenos en este episodio de Ruta Sommelier. Y bueno, otro de mis aparatos favoritos es este aparatito que está aquí, que se llama Vinturi. Que es un aparatito que te permite oxigenar el vino de manera instantánea. Oxigenar un vino normalmente te lleva alrededor de una hora, hora y media y la oxigenación en el vino es lo que hace que el vino se abra, que el vino saque su potencial y que dé el mejor sabor que puede dar. Entonces, para mí el oxigenar un vino antes de tomarlo es importante porque crece muchísimo la calidad del vino cuando lo oxigenas. Vamos a hacer una prueba y vamos a poner dos copas. Y vamos a, para que vean cómo se utiliza este aparatito, el aireador. Lo ven, hace un burbujeo. Se tiene que vaciar con cierta velocidad para que pueda el líquido jalar aire y que se haga ese burbujeo. Tiene que sonar ese burbujeo para que sea efectivo, entonces se hace así como con decisión el servido del vino, ¿verdad? Aquí lo ponemos. Ahora vamos a servir en esta copa el vino sin oxigenar. Pues ahora sí, si te fijas, esta copa es un poco más delgada, aquí la podemos distinguir. La copa delgada es el vino sin oxigenar y la copa que está un poquito más grande es la oxigenada. Para poder ver si realmente funciona, vamos a invitar a alguien del staff o a la organizadora de este gran programa de Ruta Sommelier para que nos diga si realmente nota alguna diferencia y si este aparatito realmente funciona como yo digo. Pedro, por favor, si me ayudas aquí con la prueba. A ver, vamos a ver. Este, es el mismo vino, nomás que uno está oxigenado y uno no, entonces no te vamos a decir cuál es cuál. Quiero que pruebes primero ese. Ok. Vuelvele a dar otra prueba para que, ya que tu paladar te he envinado, digamos, puedas distinguir bien el sabor. Ya, lista. Muy bien. Ahora el otro. ¿Tú me dices, notas alguna diferencia? Sí. ¿Cuál te gustó más? Este. Este. Se me hace más ligerito, menos fuerte y este se me hace un poquito hasta más hace, más seco. Muy bien. ¿Cuál? Muy bien. Con menos estructura puede ajustarle antes de oxigenar. Sí, este tiene más sabor, es más fuerte y este sí es más, se ve la diferencia, es más ligerito. Así es, pues bueno. Entonces sí funciona el aparato. Sí funciona, sí lo recomiendo, cómprenlo. Tere Mora, gerente de turismo Bodegas del Viento. Sabemos que el vino va muy de la mano con la gastronomía, sí. El tema gastronómico, el tema de qué vas a comer con el vino, haciendo pues esta cápsula de sommelier. La sommeliería tiene que ver con el vino, la comida. Nuestros vinos son muy versátiles, sí. Vamos, aquí en la mesa tenemos un Pinot Noir, sí. Este vino es uno de nuestros tintos. Para nosotros es súper emblemático el Pinot Noir, esta variedad que no se da en todo México, sí. Requiere de unas condiciones climáticas muy específicas, sobre todo clima frío. Recomendamos siempre la gastronomía regional, tratamos de aterrizar la idea de cómo nuestros vinos se pueden llevar con lo que comemos aquí en la región. Porque al final del día queremos romper como esos, digamos, estereotipos de que el vino solamente lo puedes pensar para ciertas ocasiones especiales. Nuestro Pinot Noir presenta un color, a diferencia por ejemplo de un Cabernet, de un Shiraz, un color clarito, sí. Pero eso es algo muy característico del Pinot, es un rojo rubí clarito. Nuestro Pinot es uno de nuestros vinos más aromáticos que tenemos aquí en Bodegas del Viento. Esta cosecha es 2017, sí. Normalmente el Pinot lo sugerimos, es un vino suave que cuando lo estás tomando notas como que es un vino ligerito, suave, pero con mucha potencia aromática. O sea, tú llevas la copa a la nariz y empiezas a experimentar una serie de aromas, una gama aromática muy interesante. Les voy a presentar el plato de maridaje que ofrecemos, sí, aquí normalmente. Básicamente es charcutería, sí, es una charcutería, buscamos que sea una charcutería con algo grasosita, pero grasa de calidad. Para que cuando vayas probando los vinos, te vayas experimentando qué te aporta un vino a la hora de comer, ¿no? Básicamente los vinos te ayudan muchísimo a la comida porque van cortando grasa. La acidez en el vino, todas las propiedades que tiene. Nuestro Pinot Noir de entrada lo recomendamos para cosas un poquito más hacia la comida italiana, ¿sí? Como pasta, imaginémonos una pastita, una pasta alfredo, cuatro quesos, un fondue, por ejemplo, un risotto. Nosotros ponemos en nuestro platillo para que van acompañando los vinos nuez, ¿sí? Que después es un alimento muy regional también. Y también un ate, que en Saltillo le hicimos cajeta, ¿no? Este, de membrillo, ¿no? Estos productos son de las mismas huertas familiares. Y pues también a la gente le encanta esto, ¿no? Experimentar comida, alimentos de la región. Bueno, el Pinot con la nuez, con el queso, un poco de galleta. La gente se lleva una experiencia muy agradable. En general nuestros vinos son tan agradables que le puede gustar desde la gente que no toma vino. Normalmente que dice, híjole, quiero, le saco la vuelta al vino porque a lo mejor en alguna ocasión tomó un vino que no le gustó. Pero, por ejemplo, nosotros buscamos llegar a la gente que quiere introducirse en el vino. Y a la gente que ya está dentro del tema del vino. Entonces cuando dicen, ¿por qué en Coahuila están haciendo Pinot? Qué raro, ¿no? Pero no saben que tenemos esta sierra, que tiene un clima continental, pero también tenemos una altura que nos permite tener climas fríos muy adecuados para el desarrollo de esta variedad. Si somos, no sé, a lo mejor cinco viñedos, cinco bodegas que lo produce México, pues es mucho. El Pinot no cambia tanto que hasta parece que te estás tomando tres vinos diferentes en una sola botella. Las temperaturas para blanco, rosado y para tinto, que van a diferente temperatura de servicio. Los rosados van y los blancos van fríos, ocho, diez grados, y los tintos van como a los quince, diecisiete grados. Si lo tenemos los vinos, no sé, en una parte de la casa, ponerlo en la parte más fresca, oscura, si se pudiera, adentro de una alacena, lo que sea. Pero que no esté como en contacto con calor ni con el sol, o sea, que en la mañana entre el sol y le esté dando ahí a la vitrina el vino, pues no. Porque sí son muy sensibles los vinos al tema de la temperatura. No siempre el vino más caro es el mejor. Comprar un vino caro nos asegura cierta calidad, pero no siempre es la mejor opción. Depende mucho de nuestros gustos y de la situación en que lo vayamos a consumir. Por eso es importante cultivar nuestro propio criterio a la hora de valorar un vino. No te salgas de la ruta. Ruta Sommelier. Volvemos. Vive una experiencia inolvidable y relajante. Vosques de Monterreal. Resort, Ski, Golf y Spa. ¿Te gustaría más conocer sobre los vinos de Coahuila? ¿Sobre su maridaje? No olvides que tenemos nuestro ciclo de catas aquí, en Bosques de Monterreal. Reserva con nosotros. Sigues en la ruta. Ruta Sommelier. Bueno, el retrogusto o también lo llaman el postgusto o el buqué, es lo que sientes después de darle un trago a la copa de vino. Cuando le das un trago a la copa de vino lo sientes en la boca y pues por dentro todos estamos conectados, ¿no? La boca y la nariz están conectados. Entonces le das un trago en la boca y lo sientes como sale por la nariz el mismo aroma y ese es el retrogusto. Es padrísimo cuando sientes que te da, que sale y te da un poco la vuelta y vuelves a empezar. Ahí es cuando dicen que un vino es redondo y te da la vuelta. Hola, soy Valeria González, soy licenciada en Nutrición y Bienestar Integral y hoy vamos a platicar un poquito más sobre el vino, el alcohol y la nutrición. Aunque algunos estudios han encontrado que el consumo de vino tinto puede traer beneficios sobre todo para nuestra salud cardiovascular, excedernos de esto puede traer riesgos para la salud. Entre estos se encuentran el aumento de la presión arterial, aumento de triglicéridos, daño hepático y también algunos tipos de cáncer. Además de que el alcohol tiene calorías y en exceso puede provocar un aumento de peso que a la larga también puede traer otras enfermedades o comorbilidades para la salud. Soy Eder López, estamos en el restaurante El Feligrés y vamos a platicar un poquito de los vinos que tenemos en nuestra cava. Dentro de esta cava que tenemos aquí en el restaurante, tenemos dos botellas que son prácticamente la insignia de este restaurante. Una es la que todo mundo ya conocemos, que es la botella 3B de Casa Madero, un tiempo en barrica de 12 meses y compuesta por tres uvas, es por eso el nombre de 3B, el cual tenemos Cabernet, tenemos Merlot y tenemos Tempranillo. También tenemos este otro vino que a mi parecer es uno de los vinos mejor equilibrados de nuestro estado y como a mi parecer es el más rico, el que mejor combina con los alimentos y con el menú que tenemos aquí en nuestro establecimiento. Este vino es la botella de la herencia de la bodega Barroviejo que tenemos aquí cerca en Parras. Miren si tienen la oportunidad de visitarles, es una excelente bodega con una muy buena infraestructura. Tienen dos botellas ahorita que es esta que tengo en mis manos, la herencia y cinco cielos. Juan Cázares, enólogo de Bodega Barroviejo. La principal causa de la resaca es la cantidad de deshidratación que se causa en el cuerpo y muchas de las veces la deshidratación no la causa el alcohol, porque son productos que tienen mucha agua. El vino tiene muchísima agua, es mayor agua que lo que tiene de alcohol, pero el problema es que muchas veces utilizamos grandes cantidades de azúcar con nuestros preparados y el azúcar hace una demanda muy alta de agua a nuestro cuerpo para poder sintetizarla o para poder mitigarla un poco y es lo que nos genera una resaca al día siguiente, que le dimos una gran cantidad de azúcar. Esa azúcar lo que hizo fue consumir toda el agua que estábamos nosotros bebiendo en ese momento y nos genera esa resaca. Entonces, el consejo es, hay que beber mucha agua, hay que estar muy hidratado, tratar de, si nos vamos a acabar dos, tres copas, tratar de que al menos una sea de agua y también tratar de bajar un poquito el consumo de bebidas dulces. El vino se toma solito, lo acompañamos con otra copita a un lado con agua y es para estar también enjuagando nuestra boca. Nada de combinarlo con algún tipo de refresco porque también sería muchas de las veces una causa de la resaca. En el consumo de vino participan los cinco sentidos. El tacto, en el hecho de tocar la copa con que lo consumimos. El gusto, cuando lo bebemos. La vista, cuando contemplamos su color. El olfato, cuando comprobamos su aroma. Y el oído, cuando brindamos entrechocando las copas. ¡Salud! Fabio Gentiloni, director operativo de Il Mercato. Pues este es el nuevo vino de la casa, que es el, como les comentaba, es el Cabernet Sauvignon. Es el vino de Il Mercato. Es un tinto 2019, Cabernet Shiraz. Toda la nueva etiqueta viene el logotipo de la familia, el sello de la familia Gentiloni Arispe. Que viene el castillo, viene la loba, vienen los cuatro hermanos. Y un nogal, que el nogal siempre representó la unidad de la familia. Un gran nogal que siempre hubo en el rancho, en el Álamo, donde nosotros crecimos. Era lo que más había, entonces por eso lo quisimos poner aquí. Y pues es un vino, como les comentaba, no lleva mucho tiempo en barrica. Entonces es un vino fresco, fácil de tomar. Muy accesible, tanto en precio como en la manera de que se puede degustar. Lo puedes mezclar desde una buena pasta, una buena boloñesa, una lasaña, hasta un buen corte. También nos arriesgamos a decir que te lo puedes, puedes hacer un maridaje con las tostadas ismeñas del Álamo. Que son las tostadas que les digo que traen chorizo, que traen ribay. Y pues es un vino muy bueno, se los recomiendo. Pues esto es una, es de Don Leo, con David Mendel. Estuvo muy interesante cómo hicimos la primera etiqueta del vino, de vino, perdón, del mercado. Cuando todo el mercado estaba en construcción, me habla, bueno, más bien platicando con David, me invita a su viñedo, a Don Leo. Y me puso todas sus etiquetas sin, o así que no me dijo ni qué era, si era un cabernet, si era el de gran reserva o no reserva. Me puso todas sus etiquetas y me fui con Pedro, mi hermano, y uno de los colaboradores aquí más conocedores. Y nos dijo, ahora sí, díganme cuál es el que más le gusta, y ese va a ser la etiqueta de la botella del mercado. Entonces, pues ahora sí que nos pusimos a probar y estaba muy nervioso porque no sabía si iba a probar el más caro y si no se iba a vender porque era el más caro, si era el más barato. Y dije, qué pena, porque, pues, no sé si eso. Entonces fue una dinámica bastante divertida con David Mendel. Y al final escribimos cada quien en un papel y se lo pasamos a David. Y los tres coincidimos que el que más nos gustaba era el Shiraz. Entonces, no dudamos ni un segundo y nos fuimos por el Shiraz monovariatal. Y ese duró cuatro años siendo el vino de la casa. Y ahora decidimos, pues, hacer, siempre nos gusta estar innovando, cambiando. Cambiamos la etiqueta, le dimos un poco más de seriedad a la etiqueta. Y le metimos un Cabernet Shiraz. Es una mezcla que es bastante exitosa entre sus vinos. Es muy amigable. Y con esa misma intención, no porque no nos gustara el otro, sino porque queremos estar cambiando, queremos estarle dando cosas nuevas a nuestros clientes. Y por eso vamos a tener un buen rato esta nueva etiqueta que es el Cabernet Shiraz 2019. Y esperemos que a la gente le guste. Lo invitamos a probarlos, nuestros vinos. La botella de vino más antigua se trata de una botella con más de 1.600 años de antigüedad y se descubrió en 1867 durante la Primera Guerra Mundial. Pertenecía a un noble romano de la época y es de cristal recubierta con cera. No te salgas de la ruta. Ruta Sommelier. Volvemos. Vive una experiencia inolvidable y relajante. Dos que es de Monterreal. Resort, Ski, Golf y Spa. ¿Te gustaría más conocer sobre los vinos de Coahuila? ¿Sobre su maridaje? No olvides que tenemos nuestro ciclo de catas aquí, en Bosques de Monterreal. Reserva con nosotros. Yo tuve la oportunidad de vivir en Suiza, hacer una especialidad dental y ahí fue donde más me embebí en la cultura del vino. Y al regresar, aquí a Saltillo, estoy hablando, esa experiencia fue de hace 30 años, hablando con el chef Juan Ramón Cárdenas, que yo creo que muchos de ustedes lo conocen, le comentaba que por qué no organizábamos o por qué no hacíamos algo para que la cultura del vino creciera en la localidad. Y él, muy entusiasta como siempre, yo creo que organizó el primer diplomado sobre la cultura del vino tinto aquí en el mesón principal. Recuerdo muy bien que se entusiasmó, invitó a un sommelier que se apellidaba Ponceli, no sé si todavía ande por aquí, ¿verdad? Que en aquel tiempo era el sommelier más reconocido en México y organizó un diplomado y se lo impartió a todos los capitanes de meseros de los restaurantes de la localidad. Esto fue hace 30 años donde casi no había una cultura de vino, pero yo creo que ahí empezó y todos los restaurantes empezaron a interesarse a la par con el ingeniero Juan Ramón Cárdenas. Yo sirvo primero una pequeña porción y pues recomiendo el ejercicio de la copa quieta previo a oxigenarlo para que las personas a quienes dirijo pues estas talleres de inicio en la viticultura puedan ver la diferencia o percibir la diferencia de manera notoria. Sin oxigenarlo yo introduzco mi nariz y mi boca a la copa para poder percibir de una mejor manera los aromas. Hay que recordar que toda la cristalería son sistemas y los sistemas se basan en efectos físicos que ayudan o benefician. Un ejemplo rápido que puedo darte es el old-fashioned, el vaso rockero habitualmente llamado así. Generalmente un old-fashioned bien construido debe tener un tacón de vidrio. Ese tacón de vidrio al verse sometido al frío de los hielos lo que hace es que mantiene la parte de abajo fría y eso impide que los hielos se derritan rápido. ¿Por qué? Porque lo que buscas es mantener la bebida fría, no diluida. En el caso de las copas de vino, solemnemente si nos fuéramos por uva, casi casi existiría una forma por cada uva, porque cada uva tiene capacidades organolépticas diferentes. Sin embargo un sistema de lonja como el que tenemos aquí, pues nos permite introducir aire con algo que tiene mucho que ver con el teorema de Bernoulli. Las presiones por fuera, se va a mantener ese aire y esa presión en la copa y pues es lo que nos va a permitir despertar al vino con esa oxigenación. Entonces yo lo primero, generalmente abordo el taller de inducción así, que lo prueben primero a copa quieta, olerlo y probarlo. Este es mi primer trago, dijimos hace rato que es el trago del enjuague. Es el que va a limpiar mi paladar para lo que traiga ahí, incluso quienes tienen el hábito de lavarse la boca con, además de pasta, el enjuague bucal. O sea hay que recordar que esos ingredientes también se quedan en la boca y nos van a impedir recibir los sabores inmediatamente. Generalmente van segundos, terceros o cuartos tragos. Entonces bien, una vez que tengo yo identificado algún aroma, les pido a mis invitados que me digan qué aroma les trajo a la mente. Hay que recordar también que el único sentido que nos hace viajar en el tiempo es el olfato. Y todos los aromas que se detecten en una copa de vino son válidos. A mí me ha tocado personas que me dicen, encuentro una potencia de cuero tremenda en el vino y me recuerda a casa de mi abuela. Entonces le dices, vale, muy probablemente en casa de tu abuela tenían todavía estos adornos de sofá, que se hacían con piel de cabra o piel de venado, o usaban muchos productos de cuero. Hay quien encuentra maderas y te dice, igual me recordó a casa de mis abuelos. Pues muy seguramente cuando todavía el ébano era accesible o más accesible que en estos tiempos, pues muchos de los muebles pudieron haber sido ese tipo de maderas que trasladan a ese invitado, a ese recuerdo. Entonces les pido yo un aroma y un sabor. Todo se vale. Hay quien ha encontrado plátano, hay quien ha encontrado ejote. A mí me pasó en lo personal encontrar ejote en un vino y pues yo callado decía, ¿por qué encuentro ejote? Pues hay una explicación por familia, hay una ciencia que se llama food pairing, que nos ayuda a averiguar en ese diagrama de los sabores, qué frutos son primos de alguna semilla o qué frutos son hermanos o primos lejanos entre sí. Entonces en el caso del lejote, por ejemplo, pues tiene mucho que ver con ese sabor terroso y mineral que un vino trae casi de facto. En el caso, por ejemplo, de los olores a combustible, podemos encontrar y es válido encontrar aromas a queroseno o a gasolina. Es parte también de las posibilidades aromáticas que puede llegar a tener un vino. Bueno, bien, una vez que este invitado ya me dijo un aroma y un sabor, le digo guárdalos y ahora sí vamos a oxigenar nuestro vino y vamos a intentar comparar ahora qué percibes que no percibías antes y viceversa, ahora qué sabor detectaste que no habías detectado y viceversa. Entonces aquí es notorio que comienzan a despertarse los aromas, la presencia de frutos rojos es muy fuerte, que también es una muletilla casi evidente u obvia en un vino tinto y en el sabor. Por ejemplo, aquí ya lo encuentro más afrutado. Al principio estaba muy cerrado y con una potencia astringente fuerte, astringentemente potente. Entonces, pues bien, ese es un tip que me gustaría regalarles y que recomiendo. Digo, yo lo hago en los talleres y en las visitas aquí en charcutería. Primero a copa quieta y luego oxigenarlo para poder tener muy clara o más evidente esa evolución del vino. Yo les comenté hace rato que yo en lo personal recomiendo decantar u oxigenar todos los vinos hasta el de Tetra Pak. Entonces en este caso vamos a utilizar un decantador en un sistema conocido que es de Gran Lonja. Y bien, guardamos, hay comensales invitados que nos piden realmente guardarles un poco de vino en la botella todavía porque quieren evolucionarlo de forma distinta en el tema del decantador, pues darle movimiento y oxigenación por unos dos minutitos es altamente recomendable. Vamos a obtener una evolución muy distinguible. O sea, va a ser muy notorio la evolución del vino. Sobre todo en los vinos de alta guarda, decantar es un paso necesario, en este caso sí es más que recomendable y necesario porque son vinos que han estado reposados y acostaditos mucho tiempo. Les comenté que me gusta mucho la analogía de Aladino y la Lámpara Maravillosa. Pues aquí tenemos al Genio, esta es la lámpara, hacemos la oxigenación y pues vamos a obtener un resultado satisfactorio. Y ya en el caso específico de este vino, pues lo probé a copa quieta, lo probé oxigenado en la copa y ahora pues decantado. Después de hacer el movimiento es recomendable dejarlo reposado en el decante de dos a tres minutos y luego servirlo. En este caso voy a olerlo y probarlo. Fíjate, a pesar de que fue muy exprés este ejemplo para decantar, hay una percepción aromática y de sabor distinta y muy evidente. De haberlo hecho en la copa a haberlo hecho en el decantador. Pues, salud. Podríamos concluir diciendo que el que no ha probado un buen vino, es que no vino a Coahuila. Llegamos al final de la ruta. No olvides seguirnos en nuestro portal www.eldiariodecoahuila.com.mx Cada semana recorre con nosotros un viñedo distinto y siente el orgullo de nuestra industria vinícola en Coahuila. Hasta la próxima Ruta Sommelier. Podríamos concluir diciendo que el que no ha probado un buen vino, es que no vino a Coahuila. Podríamos concluir diciendo que el que no vino a Coahuila. Grupo Multimedia, el diario de Coahuila, presentó. El abuso en el consumo de bebidas alcohólicas puede ser nocivo para la salud.